El tiempo me enseñó que el rojo es pasión Que es fuego ardiente de felicidad Con rosas rocas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi A diario te enviaré mil rosas de color Tu casa cubriré Ya aceptarás con rosas rocas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi Sol mil rosas la pasión que yo siento por ti Cada rosa rosa es un símbolo de amor Con rosas rocas yo te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi El tiempo correrá Tal vez tú mía serás Si yo te conquisté Fue nada más con rosas rocas yo Te mostraré mi amor El dulce amor que en mí nació cuando te vi El dulce amor que en mí nació cuando te vi El dulce amor que en mí nació cuando te vi